Así grita la porra del Necaxa, increíble, con un partido más, el Necaxa encabeza el campeonato de la Liga de la Patada. Alfredo Domínguez Muro, muy buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, una jornada muy interesante en el NFL, una jornada muy interesante en nuestro fútbol. Si te parece, comenzamos con el track, con el jugadorazo. Neymar entra al Parque de los Príncipes con el Paris Saint-Germain, después era abuchado, golpeado, y se lo ganó, ¿eh? Se lo ganó a pulso, cuando rechazó al equipo, cuando se quiso ir al Barcelona, cuando que sí, cuando que no. Y cuando más lo abuchaban, Pepe, anota un golazo, nivel Neymar, y todo olvidado. Así es, este crack jugadorazo. Por cierto, no va a estar Neymar, no va a estar Mbappé, y no va a estar también Erizon Cabrani en el partido contra el Real Madrid del miércoles, tema que platicaremos, si te parece, más adelante, pero este va a ser un, lo platicamos mañana. Así que el Real Madrid no es que vaya a comer pichón, pero sí va a tener ciertas ventajas. Pepe, si Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, jugara para Cruz Azul, pues sería una cuestión costumbrista, ¿no? La Cruz Azulió, cuando tenía para despegue, vejé este minuto 90 ganando tu equipo 1 a 0, dominando, mides dos metros más lo que miden tus brazos, y empujar al jugador de adelante nada más tocándole la espalda, y el jugador de los Xolos hace como que se tira de la quebrada, suficiente para absurdo penalti, porque el reglamento no dice golpecitos o golpesotes. Así que Nahuel Guzmán, si fuera el Cruz Azul, la Cruz Azul le haría. Pero vamos con el Cruz Azul, en la Cruz Azuleada. El 0 a 0 contra el Veracruz, Pepe, es un partido que le tocó bailar con la más fea de las más feas al equipo del Cruz Azul y a Robert Dante Ciboli. Si le ganaba el Veracruz, ¿por qué era muy fácil? Si perdía, porque el Cruz Azul ya está en picada. Si empataba como empató, ¿cómo es posible que no puedas con el Veracruz? Es decir, de cualquier forma quedaba mal, y eso le ocurrió al Cruz Azul. El tema es que el Cruz Azul requiere resultados que le den seguridad. Lo de la América y contra Pumas ocurre lo mismo. Memo Ochoa, de esas jugadas en donde se le fue, es una suma de errores desde el córner, desde que estábamos en primaria, Pepe, nos decían que no hay que despejar hacia el centro, pues despejó su defensa, no había ningún, ningún defensa que o medio que estuviera ahí para tapar la llegada de este Mendoza, llega, dispara, y a Memo Ochoa se le va. La trucha, Pepe, como como si fuera una trucha de noventa y nueve o de cien, la sataja Memo, pero le falló y justo en el clásico. Lo de Chivas, Pepe, yo no entiendo que ahora estén verificando el Guadalajara, cómo se ve que Guadalajara necesita a gritos, a ser ídolos, y a ser ídolos. Este muchacho, Alexis Vegas, tranquilo, tiró de lejos y le salió el gol. Y aquí es al revés de Memo Ochoa, de cien que intenten noventa y nueve, no le sale, pero le salió en el clásico. Y ahora este hombre que venía de la banca, a ver si les olvidó, no jugaba, no ha jugado bien, ha notado muy pocos goles con Chivas, tranquilos. Y lo peor, Pepe, se baja el short, se le va con todos los chones y enseñó las vergüenzas, y ahora dice que no, que lo que pasa, la camisa ya la tenía de afuera, Pepe, pues entonces ya ni siquiera para esas tuvieron, tuvo ese valor, con eso me quedaría. Y del fútbol, efectivamente, Necaxa, superlíder, con Memo Vázquez, Querétaro, Víctor Manuel Bucetich y Santos. América se quedó en 16, León 15, el San Luis, Pepe, pues ganó el San Luis. No sé si el cambio de técnico, entonces que traicionó al fútbol costarricense diciendo que se aburría dirigiendo y que por eso los abandonaba. Mira, ahí está dirigiendo al equipo de San Luis y tuvo una caída cómoda. Lo de Toluca, Pepe con Ricardo Lavolpe, o el técnico de Monterrey que podrían salir, Pepe, yo creo que son equipos que no acostumbran a irse por el lado de las, que te puedes decir, de las reacciones incómodas o solamente por el sentimiento. Yo creo que eso va a tardar lo de Diego Alonso, sobre todo lo de Monterrey. Ahí está, pero ya están los bateadores, Chepo de la Torre por un lado, y Nahuel Guzmí, perdón, y Chepo de la Torre y Antonio y Antonio Mohamed. Y Pepe, rápido, rápido lo del Big Ben, la lesión de Ren Rochersberg y de la NFL. El codo lo están operando ahorita, no vuelve a jugar en todas las temporadas, un reemplazo, es un novato, un seleccionado tercero, y bueno, pues Pepe hay que entrarle al NFL, aunque sea con un coreback, del que todos hasta el mismo duda. Te agradecemos mucho, Alfredo, te agradecemos mucho tu crónica deportiva, mucho, mucho acumulado, mucha información, lo de Rochersberger, para los acereros, terrible, una verdadera tragedia. Gracias, Alfredo Domínguez Muro, hasta mañana. Abrazo, Pepe. Hasta mañana, abrazo. Y la porra, la porra del Necaxa. Digo, pocas veces tiene...